¡Radio Kamikaze! Pablo Iglesias Y sin perder más tiempo Vamos a empezar ya Con Lords of the New Church Holy War Yo escucho Radio Kamikaze Holy War Holy War Holy War Holy War Holy War A Roman is invading Freddy And the hand of the years With the post-God world tour And this fanatical tears A false prophet The final thoughts of Who's wearing the crown Saving in uniting churches To burn the whole world down Oh, oh, oh... The only one Oh, oh, oh... The only one ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Radio Kamikaze Radio Kamikaze Capítulo 5 Radio Kamikaze Estás escuchando con Emi Radio Kamikaze Quiero A todos No Me arrepiento No 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 Juega la carta marcada que te regalé Metiendo pichas en tu cabeza, enloquecés Vive para molestar, muere otra noche más Nunca te verán llorar Siempre ser un animal Vive para molestar, muere otra noche más Nunca te verán llorar Siempre ser un animal No, 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 no vive Muere Nunca Siempre Radio Kamikaze Yo escucho Radio Kamikaze Y a Radio Kamikaze llega Pilsen con cucarachas para el desayuno ¿Dónde está el verde mundo que nos prometieron? ¿Dónde está el poderoso rey del universo? Este bolsillo no pararon los cerebros Tiene invito a abrazar junto a nuestros sueños A abrazar junto a nuestros sueños Te ofrecerán el amor a bajo costo Hay que tomar de este veneno y no del otro La realidad no se mira en las pantallas Hay que formar una vista a la ventana Bucarachas para el desayuno Bucarachas para el desayuno Bucarachas para el desayuno Bucarachas para el desayuno Hay que esperar a que vengan a salvarnos Y fabricar paraísos del espacio Si el hombre no se mide por la marca de su autor No hay vigor al que no tenga su salvador Bucarachas para el desayuno 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La última pieza La Otpa Yo la recordaré Porque muchos os volvieron de allá Fantasmas Sin dudas En un lugar del sur Hay fantasmas En el cielo, cartas a Londres o bombas a Londres Cartas a Londres o bombas a Londres Si estamos lejos o muy cerca, yo no lo sé La solución debe ser la verdad, solo que nadie la puede encontrar Latidos de muerte en un lugar del sur Hay fantasmas en el cielo Cartas a Londres o bombas a Londres Cartas a Londres o bombas a Londres Londres, 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 Londrom, town ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo escucho Radio Kamikaze La radio ha terminado su transmisión